Un fatal accidente de tránsito acaba de ocurrir en la cuadra 2 de la avenida Tupac Amaru, justamente en la vía del Metropolitano. Como podemos observar, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 22 años se encuentra atendido en la vía. Él habría sido atropellado por un bus de esta empresa de transportes municipal a las 6 y media de la mañana cuando intentaba cruzar por esta zona del mercado central de independencia, introspectivamente por una zona que no corresponde. Él ha sido identificado por la policía como Vladimir Córdoba, de 22 años. Sería trabajador de la empresa Z-Bus, del terminal terrestre Plaza Norte. Y hay que hacer hincapié sobre todo en que en esta zona donde hemos mencionado por donde estaba cruzando no existe un cruce peatonal, no hay semáforos y por lo que nos han podido dar información la policía los mismos vecinos de la zona, los trabajadores del mercado, habrían roto parte de la valla que se había colocado en esta zona para hacer ellos mismos un cruce peatonal clandestino. Como podemos apreciar, incluso las personas a esta hora de la mañana siguen cruzando por esta zona poniendo en riesgo incluso su vida como acabamos de ver lo que ha ocurrido. Producto del accidente se ha tenido que cerrar una de las vías del Metropolitano complicando seriamente el tránsito en la zona. Vamos a preguntar a esta señora. Señora, ¿por qué cruzas? ¿Tienes un cruce peatonal? Ah, porque para ir hasta donde cruzamos está muy lejos y además no hay un puente. Bueno, esa es la respuesta fácil que puede dar una persona que, como la que acabamos de ver, tendría sobre el pavimento, pone en riesgo su vida. Esa es la información entonces que tenemos desde Independiente.